Y obviamente, imagina usted que desasolvaran esta presa, sería completamente distinto, sería uno de los principales vasos captadores, pudiera captar más agua, almacenarla, no llegar a los niveles tétricos, espantosos, horribles que vimos en semanas pasadas, donde ya era una nata de lodo, lo único que quedaba, pues nos reportaron que las lluvias cumplieron con su misión, las lluvias cumplieron con el milagro de que todo este panorama ahora nos traiga paz, nos traiga tranquilidad, pero sobre todo, y aludiendo al nombre de la presa, la esperanza de que salgamos de esta crisis hídrica con la bendición de las lluvias. Esperemos que continúen y esperemos ver estas presas, no en este nivel, sino todavía más arriba, que es lo que en promedio debería de tener. Pues, ¿qué les parece? O sea, yo estoy realmente asombrado, feliz, pero asombrado, porque ha habido pocos días de lluvia, muy pocos, muy pocos realmente, sin embargo, parece que acá en la cuenca de la esperanza, acá en este lado de la sierra, ha llovido bien y bastante para lograr estos niveles, pero aún así no debemos echar en saco roto que estamos en una crisis hídrica, esto nada más es un respiro y esperemos que los proyectos para, pues para captar agua y aprovecharla, se hagan una realidad. Cuidemos el agua. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó The Neck Insunza.